¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, también me va muy bien. Estoy aquí en la zona de Churín. Voy a visitar algunos lugares interesantes. ¿Qué lugares te mostraré en este reportaje, en este video? Bueno, tendrías que verlo para que puedas observar los lugares que voy a recorrer. De tal modo que, si no lo conoces, puedas también visitarlos. ¿Ya? Así que vamos, vamos. Lo que le caracteriza a Churín es que tiene buenos hospedajes. Acá tiene un buen hotel. No es el único. Vamos a ver, vamos a mostrarte otro. Por ahí hay más. Hay más. Más hoteles, más hospedajes. Bien, esta es la plaza principal. ¿Qué dice ahí? Churín. ¿Ya? Esta es la plaza principal. ¿Ve? Algo que lo caracteriza también es que... Es bien ordenadito. ¿Ah? Tiene buenos detalles que hace posible adornar este hermoso lugar. ¿Ah? Permítame aclararte. No vaya a pensar que yo estoy deambulando por acá, por la zona, en plena pandemia, sin mascarilla. No, sino que me lo he sacado. ¿Por qué? Porque en realidad, en este momento, como ves, no hay concurrencia de gente. Entonces, estoy solito. Por eso que me he sacado la mascarilla. Hay que protegerse de todas maneras. Mira, yo utilizo dos mascarillas. Esta es la primera y esta es la que pongo encima. Así que hay que cuidarse. Siempre hay que andar con su protector marcial y también tu alcoholcito. ¿Ya? Siempre tu alcoholcito. ¿Ya? Por medida de seguridad, papi. ¿Ya? Yo siempre me cuido. ¿Ya? Gracias a Dios, hasta ahora, no me he infectado con el virus. ¿Ya? Pero aún así, no bajo la guardia. También hay comisaría. Esta es la municipalidad distrital de Churín. Churín, ya que Churín es un distrito de la provincia de Ollón. Para ir a la zona de los nevados. A ver, acá tenemos a Obrador, que a la misma vez nos va a guiar, nos va a explicar un poquito de la zona. Así que vamos a prestar atención en algunos minutos también. ¿Ya? Eso que comen el alfajor, eso, lo que se lleven para Lima, eso traen diandajes. Son los alfajores. Y por aquí se encuentran todo lo que son los lugares campestres. Lo que hacen lo que es la trucha frita, chucharrón de trucha, cuy frito, picante de cuy, cuy chactao. Y la pachamanca, la piedra, de tres sabores. Y el cordero de casa. Y de cortesía, su chilcano. Bien. Ahí vamos a ir primero a la laguna. Ya. Vamos a parar para que se puedan tomar fotos, bonito, todo con paciencia, sin apuro. Claro, no, eso sí, 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 sí. ¿Ok? Sí, porque mi mamá, mi papá me hicieron apurado, mira cómo he salido. De espacio sale bonito, así, claro, para ver que... Ya ves, chicos. Su sal. Ah, salas o ajitos. Ustedes, mira. Yo me levanto muy temprano y me lavo la sal. Su sal. Yo me levanto muy temprano y me lavo el culant. Ay, su culantito. Ay, 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 el último, el último. Está más picante. Yo me levanto muy temprano y me lavo la pota. Ay, su culantito. Yo no la necesito, yo no soy yo la que te pido. La entrada para el pueblo de Viro. Ahorita vamos a subir. Ay, veamos acá. Ay, ay, ay. Mira esa bajada, esa caída, veis. Ajá. Por eso el... Empieza ahí a tronar con fuerza, mire. La caída, veis. Ajá. Ahí nos hemos detenido para poder grabar, tomar fotos. ¿Eh? Quiero decirte que a cada cinco minutos se encuentran los baños termales de Viro. Pero por el tema de la pandemia no están trabajando, no están funcionando. Tanto en el lado de la posa como también en la piscina. Ay, qué bonita es esta. Ay, qué bonita es esta. Ajá. Oh, no, mira la caída, veis. Mira esa caída, veis. Este es vivir en un ambiente así como este. Mira, allá veis. Ahí está la casa. Acá está la caída del río. Ahí tiene su puente. La gente viene a visitar el lugar. Ajá. ¿Por qué viene la gente de este lugar? Acá a visitar. Por lo precioso que es, pues. Claro. Por eso. Viro agradece su visita. El guía de turismo está explicando de que de acá a unos meses estarán haciendo canotaje. También han estado haciendo, pero se ha suspendido, pero nuevamente van a retomar. Hasta el momento, ¿cómo va? ¿Qué te parece el panorama de acá de esta zona de Viro? ¿Verdad? Estamos haciendo un recorrido. Todavía nos faltan muchos lugares, ¿verdad? Para visitar. Nos estamos yendo al nevado. Al nevado el padre. A ver, vamos, seguimos. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, ¿ah, buenísimo? Buenos paisajes, ¿no? Ah, sí, ¿no? Es verdad, ¿eh? Impactante, ¿no? Las montañas. Se va por las lluvias. Sí. Demos el paisaje. Y por acá, chicos, ¿cómo la están pasando? Muy bien. Sí, ¿no? Muy bien, bien. Qué bueno, ¿no? ¿Recomendado? Recomendado. Claro, recomendado, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Quiero decirte que cuando bajes del carro, baja bien abrigado, porque corre fuerte viento y también se siente fuerte frío. Ya ahorita está lloviznando y por lo tanto hay que estar abrigadito, ¿ya? No hay que bajar solamente con polo, ¿no? Bien abrigadito. Si tienes un gordito, tienes chalina, ¿no? Bien abrigadito, ¿ya? Es una recomendación. Yo estoy con chompa, estoy con chalina, estoy con casaca, ¿no? Está bien mi pantalón jean por dentro. Tengo un pantalón de franela para que me abrigue. ¿Ve? Acá tenemos algunos ganaditos, algunos toros, unas vaquitas. Acá estamos con el grupo, ¿ve? Ahí estamos. Gente, mira, un ratito me he alejado acá unos pasos nomás. Mira lo que me encuentro, ¿ve? ¿Ve? Botellas por allá. Botellas por allá. Allá también botellas. Mira, ¿ve? Allá también botellas. Esto no está por casualidad, ¿no? O llegó solo. No. Muchas veces son los que vienen acá a visitar estos lugares de interés. No hagamos esto. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Cuidemos, pues, nuestro medio ambiente. Mira. ¿Qué es eso? Bien, a seguir. Vamos para el nevado. Al menos el clima nos está ayudando porque cuando empieza a nublar, bueno, el cielo serrano empieza a lloviznar fuerte. Y al final nos malogra, pues, el trayecto para la ruta al nevado. Así que ahí nos vamos. Acá a unos amigos le ha chocado el viaje. Está arrojando. Así que trae siempre tu pastilla para el zorroche. ¿Ya? Llevé. Llegué al nevado del padre. Soy el único que he llegado de los diez que hemos partido. El único que he llegado soy yo. No hay nadie más. Meta cumplida. Los nueve se han quedado ahí en el camino. No han podido llegar aquí. Ay, ya no ha sido tan fácil también, pero ahí. Aquí en donde punche. Para cumplir la misión. Y llegar a la meta. Misión cumplida. Nevado el padre. Aquí en la zona de Churín. La provincia de Ollón. El departamento de Lima. ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal!